Buenas tardes, somos el Clan Force Leeds, compuesto por nueve integrantes, de los cuales tres estudian fuera de Alpacete. Estamos aquí para presentaros los proyectos en los que estamos trabajando este año, de los cuales han surgido gracias a que el grupo se ha involucrado en conflictos sociales. El primero de los que vamos a hablaros es del proyecto de colaboración con Afanium, una asociación de niños con cáncer. En primer lugar, nos informamos de la forma en que trabajaba la asociación y de todos sus proyectos. La actividad que vamos a realizar con la asociación es informar sobre Afanium, a los miembros mayores del grupo y además haremos una actividad al aire libre con los niños de la asociación y con sus familiares. Y el otro proyecto en el que estamos involucrados es en el desbordismo de Sáhara, que la situación de Sáhara ha sido catalogada recientemente como que está en emergencia, puesto que no tiene alimentos suficientes para poder sobrevivir. Los saharauis viven en unos campos refugiados en territorio argelino, ya que su territorio ha sido ocupado por Marruecos. Y en estos campamentos viven 200.000 personas, que es más de la población de Albajete. Nuestro proyecto consta de tres partes. La primera, que se basa en conocer y divulgar la situación del Sáhara. Y para ello hemos participado en varias actividades relacionadas con este tema. La segunda parte sería una colaboración económica con el Banco de Alimentos y la ludoteca que hay en los campos de refugiados. Y para ello hemos realizado unas pañoletas de Sáhara con los colores de Sáhara y sus símbolos. Y la última parte es que pretendemos ir a Sáhara para conocer de primera mano el conflicto. Bueno, este proyecto es más cercano a nosotros, ya que hemos podido compartir muchos momentos con varios de los niños saharauis, como si Damme, Da, Fadel o si... Bueno, muchas gracias a todos y recordaros que fuera tenemos un stand sobre este último proyecto que os hemos contado y además vendemos las pañoletas que os ha contado mi compañera que estarán a la venta, las podéis comprar o después de la bala o esta noche en la cena. Nada, gracias. A disfrutar de la bala. Gracias.